de la escapada, ¿cómo ha sido? Bueno, ayer hubo uno, hoy otro, pero al final el equipo ha hecho un cambio como una Fórmula 1. Hemos cambiado la bici rápido, hemos estado a tiempo y hemos salvado bien. ¿Al momento un poco de miedo con Guillaume Martin delante? Bueno, un poco de miedo sí, pero con el equipo que tenemos confiaba en ello 100%, corredor a corredor, y al final hemos tenido el mayor otro día más y gracias a ello. ¿Cómo te sientes antes de la etapa del blockhouse? Bueno, bien, voy a disfrutar mañana otro día de roza, que es lo más importante, que esto jamás cuando era pequeño no me lo creía, y mira, estoy aquí ya, unos cantos días de roza y sobre todo disfrutándolo. Muchas gracias. Gracias.